¡Hey! Hola a todos, aquí presente su amigo Griegx, estamos de vuelta amigos en otro video más para el canal y esta vez estamos en un nuevo video de HateSucker Y bien amigos, estamos de vuelta en la liga y vamos a pasar a la partida la cual ya tengo lista para este episodio Y bueno amigos, en esta ocasión estamos con el personaje de Corea, el coreano Como pueden ver les platico un poco como va la partida De momento llevo 15 partidos ganados, 0 perdidos y 96 goles a favor La verdad que está bastante bien porque ya saben que el personaje de Corea es el primero que te dan Entonces no es el más habilidoso de todo el juego y la verdad que si es un poco más complicado Pero lo estamos haciendo bastante bien, no hemos perdido ni una sola vez Como saben solo dejo los partidos, los últimos partidos para el video Prácticamente ya son 3, el 16, el 17 y la final que sería el 18 Y de momento la final la jugaríamos contra Asura Normalmente les pregunto que personaje quieren que use pero como no me dicen Lo que voy a hacer es ir en orden Primero está el coreano, luego el personaje de Camerún y así voy a ir hasta que lo gane con todos Así es como lo voy a hacer Si ustedes no me dicen que personaje quieren que use y voy a ir en orden porque de todas formas Quiero conseguir este trofeo con todos los personajes Así que bueno, ya está todo explicado amigos Solo falta ir por el primer partido del día de hoy de los 3 que tenemos que jugar Pero antes voy a mandar saludos a la última persona que me lo pidió Así que un saludo para Luis Alejandro Y ahora sí chicos, vamos por el primer partido Y bien ya estamos aquí, vamos a ver que tal lo hacemos De momento pues empezamos perdiendo, increíble O sea llevo invicto y en el video empiezo perdiendo Muy bien, pero bueno Empatamos rápidamente, como les digo está algo más complicado obviamente Porque el poder de este personaje pues no es la gran maravilla Pero bueno, también hay que jugar sin el power ¿no? Así que vamos a intentarlo y a ver que conseguimos A ver aquí que no me caiga a mí, ahí está Y a ver si se lo puedo regresar No se lo regreso, pero conseguimos gol con nuestro power, claro que sí Vamos a ver si conseguimos este, no Cuidado, aquí lo voy a utilizar Él me va a hacer el suyo Y a ver si se lo puedo regresar porque no tengo de otra Ahí está, muy bien Esos son pequeños detalles que tenemos que ir haciendo Para poder conseguir victoria Con un personaje que no es tan habilidoso Chicos, y miren lo que estamos consiguiendo Ese gol también fue muy bueno porque él activó su power Y aún así le metimos gol Lo volvemos a hacer en dos ocasiones y llevamos 5-1 Vamos a ver si, ojo lo volvemos a hacer por tercera vez Estamos teniendo un buen partido la verdad Ojo, ya van 4 veces Vamos a ver si podemos conseguir uno más No, ya no Ya era abusar Incluso vean, ya tiene su power otra vez De que lo hicimos bastante bien Y ojo, ahí él Se movió por completo el juego Su poder quedó ahí nada más Y bueno, una lástima por el rival Pero no es mi culpa Aquí lo tenemos con nuestro power No lo regresamos con el kick Pero conseguimos la primera victoria del día de hoy chicos 7-1 Hicimos un buen partido Utilizando también Nuestras habilidades Y no tanto nuestro power Vamos por el que sigue Y bueno amigos Ya estamos listos para el penúltimo partido Antes de la final Como pueden ver Nos toca contra el personaje de Estados Unidos Vamos por el partido Bien amigos Ya estamos de aquí La verdad que estoy bastante contento Porque estamos logrando tener un invicto Con el personaje de Corea La verdad que no sé El lunes hicimos 18-0 En la Major League Que es la liga más difícil Y sin utilizar el kick Con el personaje de España Y bueno Conseguimos el personaje obviamente Y hoy si conseguimos esto Estaríamos haciendo invicto Con el personaje de Corea Yo creo que está bastante bien Y miren que golas acabamos de meter ahí Pegando en el travesaño Impresionante Ojo aquí se lo regresamos incluso Vamos a ver si eso entra Y no entra No entra Pero bueno Solo vamos 2-1 Así es que tenemos tiempo Para recuperarnos Ahí está 2-2 Este personaje El rival No tiene mucho salto Y eso me está ayudando a mí Ahí se mete un autogol Ya le dimos la vuelta al partido Y aún quedan 30 segundos Chicos Vamos a ver Se lo volvemos a regresar Muy bien Y a ver si esto entra Ahí casi Casi Ojo ahí me la hizo bien Me la hizo bien por abajo Buena Jogada De rival Ojo otra vez Ya no podemos dejar Que nos haga eso Que después se nos puede complicar Al final del partido Y se nos va la victoria 4-4 Ahí lo aturdimos Con las patadas Y bueno también se vale También se vale Vamos a ver Yo eso no lo hago mucho Pero bueno Ya le dimos la vuelta Con dos powers bien hechos 5-4 Y vamos a ver también Nuestro power no es muy bueno Pero mientras lo podamos aprovechar Bienvenido sea Y ahora si ya llevamos Diferencia de dos goles En este no tuvimos Tanta distancia En el marcador Pero igualmente Creo que nos podremos Llevar a la victoria Aunque no hay que decir Nada aún Porque queda tiempo Y solo Le llevo por un gol Ojo ya va a terminar Y solo hubo Diferencia de un gol Chicos Ese estuvo más complicado Incluso que el anterior Increíble Pero bueno Estamos en la final Y bueno chicos Ya estamos listos Para la final No perdimos ni un partido Y ya solamente Queda ganar este Para conseguir Nuevamente un 18-0 Ahora con el personaje De Corea Y la verdad Que yo estaría muy contento Por eso Y obviamente Ya saben que el objetivo De esta serie Es ganar la liga Con cada personaje Entonces Para cumplir el objetivo Tenemos que ganar ahora Si no Las 17 victorias Que tenemos No sirven de nada Prácticamente Así es que bueno Chicos Final contra Sura Vamos por el partido Y bueno Obviamente ya saben Que será más complicado Porque era obvio Que iba a traer sombrero Y ya Y animal Y ya saben Todo eso Pero bueno Empezamos bien Empezamos ganando Y eso siempre es bueno Vamos a ver aquí Ahí está Conseguimos el segundo Me acerqué Quise ponerme bien Detrás de De lo que es la pelota Para no fallar ese gol Porque A veces hasta estos goles Fáciles se fallan Ojo ahí pegó Un al travesaño Yo tuve algo de suerte Hay que reconocerlo Y el sombrero En vez de ayudarle Ciertamente Le está perjudicando Aquí ya se lo voy a quitar Lo más seguro Ahí está Incluso conseguimos gol Pero el sombrero Las tres veces Que arrojó La vasca esa Le afectó a él Mala suerte Por el rival Y vamos 5-0 En la final Increíble Increíble No me esperaba Un marcador Así sinceramente Porque Asura No es un personaje Malo Ojo aquí Va a ser gol Me lo regresa Ojo Bueno si Finalmente si fue gol Todavía aguantamos Un poco más Pero bueno Y como les decía Asura no es un personaje Malo Solo que Le está Le fue muy mal Al principio La verdad Vamos a ver Otro gol Bien Bien También nosotros Estamos haciendo bien Nuestro power Ojo por abajo Casi Y finalmente va a ser gol Ahí está 7-1 Buena distancia En el marcador Así es que por eso Estoy muy tranquilo En esta final chicos Ahí alcancé Pero ya casi No lo lograba De ahí era saltar Lo reaconozco Cometimos error Teníamos que saltar Para poder detener eso Aquí Se mete auto Auto Se mete otro auto gol Vamos a ver Si eso entra No Queda ya poco tiempo Chicos Estamos Ya saboreando El trofeo De la final Vamos a ver 9-2 Muy poco falta Y todavía vamos a conseguir Otro gol Le terminamos Por matar Su animal Y conseguimos La victoria Somos campeones Chicos 9-2 Gran temporada Con el personaje De Corea Y bueno Allí está chicos Con el coreano 18-0 Y 118 goles A favor Oye 2-18 2-18 Vamos A ver Que nos sale En nuestra headball El personaje De Nigeria Y 2 De Cameroon Increíble Bueno chicos Ya con el personaje Con su copa De primer lugar En pantalla Vamos a dejar El video de hoy Espero les haya gustado Si quieren dejar su like Compartir el video O suscribirse Para ver más contenido Así se los voy a agradecer Gracias por estar aquí Un día más Yo aquí me despido Nos vemos en el siguiente video Amigos Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!